Jamás volvería contigo Ya no te quiero Como todo el país Catamarca Jamás volvería la gente de Tucumán No siendo nada Te he olvidado A ver enfócame ahí Y todo con la palma arriba La palma arriba La palma arriba Como dice la tribuna ¡Vamos! 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 Jamás volvería contigo Ya no te quiero Ni como amiga Jamás volvería a tu lado No siento nada De la gente de San Juan Jamás volvería de nuevo A ser la víctima De tu juego Jamás volvería Para toda mi gente De Córdoba, Caprichán ¡Ah! Y donde está la palma arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Catamarca! ¡Salta Jujuy! ¡Vamos Buenos Aires! ¡Arriba Che! Para toda... Para toda mi familia ... ¡V spotjamia! Amor,赴ino y elenino Y nos vamos... Para toda la gente De Colonia. ¡V spotjamia! ¡V spotjamia! ¡Ya wow!